Dios mío, parezco un bugarrón Después de tanto nadar para morir Como una cochina Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a estar haciendo la revisión del primer episodio de la tercera temporada de Drácula Que tanto drama ha causado porque nadie podía encontrar la serie por ningún lugar Después al final descubrimos que es que trataron como que de indizarla diferente En vez de aparecer como Drácula temporada 3 aparecía The Bullet Brothers Drácula temporada 3 y tal por Amazon Prime De todas formas muchas personas están haciendo todo lo posible porque esté disponible en muchísimas redes Están compartiendo los links en grupos de Facebook, en páginas también oficiales Les recuerdo que si quieren ver no solo Drácula sino también On Talk, All Stars, Rupal Drag Race, de todo Pueden entrar a rpdrlatino.com Que es un website que también de hecho tiene su propio grupo en Facebook Donde van a estar disponibles todos estos contenidos De todas formas igual estaremos pues tratando siempre de buscar los links para que ustedes pueden dar con la información El Drag Race UK también lo van a subir la gente de RPDR Latino Así que estén pendientes, es como el diminutivo de Rupal Drag Race Latino Así que muy pendientes con ese sitio web De todas formas lo voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes puedan ver También va a aparecer en pantalla Y pues bueno ya saben para que no se pierdan todo del ámbito drag Si no lo pueden ver en sus países En ese sitio web va a estar disponible Sin más entonces vamos con la presentación Y comenzamos con la revisión del capítulo número 1 de la tercera temporada de Drácula Para los que no conocen Drácula Es una competencia donde estos Super Monsters Pues bueno están compitiendo por una cantidad de dinero Y para convertirse en el Super Monstruo de América Drácula empezó hace algún tiempo ya atrás Esta sería su tercera temporada La primera temporada si de verdad pues tuvo muchos problemas Se hizo de verdad con muy poco presupuesto Aún así siempre la entrega escénica, la teatralidad, la historia, el guión Que siempre cuenta la temporada Porque más que una competencia también al mismo tiempo colinda Con una teleserie, con una película de terror O sea juega con muchos géneros dentro de lo que es el concepto de el show Entonces la segunda temporada si tuvo pues de verdad muchas mejorías Pero creo de que lo que finalmente lanza a la cúspide de este show Es la actual temporada Esta temporada si ustedes están buscando algo similar a Rupert Jack Race Pues Drácula no es un show para ustedes Porque no tiene nada que ver La única similitud entre Drácula y Rupert Jack Race Es que ambos shows son de drag Pero fuera de eso Y obviamente que también es una competencia Pero fuera de eso no tiene ya nada que ver Porque la competencia de Drácula Pues no es un show de telerealidad como lo es Rupert Jack Race Tampoco es de hacer lip syncs O es de hacer mini challenge de estos estúpidos Con una transformación de 15 minutos No mis amores Yo diría que Drácula es más bien una competencia Donde la gente está buscando ganar un premio Pero al mismo tiempo se convierte casi como que en una obra maestra Como en una obra de arte Y es que el gran protagonista de Drácula No es sus presentadores de Bullet Brothers Que se hacen llamar los hermanos Bullet Pero en verdad son pareja Como tampoco llega a ser las concursantes El gran protagonista El que se lleva todo el mérito En Drácula es el editor La persona que dirige Que tiene todo lo que es la dirección artística del reality Porque de verdad que tiene un ojo creativo impecable Porque vuelvo y repito Drácula más allá de ser una competencia Tiene mucho contenido Agregado mucho valor Que es de verdad súper válido Y que más nadie plantea En sus respectivos realities Drácula hace de verdad Tratando dentro de la competencia Pues de inmiscuir Todos estos tipos de leyendas urbanas De películas de terror De series de terror Ellos de verdad Tienen unas ideas creativas O sea su creatividad es tan alta Que es de verdad increíble El gran protagonista de este reality Es el editor El director artístico Todo lo que es las personas Que se dedican De lo que es la edición O sea Porque ahí es donde está de verdad El mérito De este reality show Funciona totalmente diferente Y eso lo vamos a estar hablando Durante la revisión Pero Vamos a comenzar entonces ya Con lo que fue El inicio de temporada Como cada año Y esto es algo que ustedes verán Distinto en cada capítulo Bueno esta temporada Rompió Con que una especie De ambulancieros Pudiéramos decir Llegan a un hospital A recoger dos cadáveres Se los piden a la enfermera Están tomando las muestras De sangre De ADN Entonces se llevan los cuerpos En la ambulancia Cuando descubren De que los cuerpos En el camino Pues cobran vida Y van matando Uno por uno A estos ambulancieros A estas personas Que irían llevando Me imagino quizás Que a la morgue A los dos cuerpos De los hermanos Bulek Entonces después Cuando llega Creo que es la policía Pues descubren De que las hermanas Están vivas Y obviamente También los matan Como pueden ver Un exquisito Inicio de temporada Y ya les digo Todas estas Mini historietas Ustedes las van a poder Estar viendo En cada capítulo Y siempre va a ser Diferente Cada vez que empieza Un nuevo episodio De Drácula Siempre comienza Con una Mini historia Y eso de verdad Que es algo espectacular Que más nadie Hace Luego pues entonces Ya parten Con la presentación Dan a conocer Que quien gane Este año Pues se va a llevar Los 25 mil dólares Con el título Del Super Monster De América Y entonces Es cuando luego Pues vemos A las presentadoras Que son los hermanos Bule Llegar a entrar Al teatro Obviamente Sus looks Espectaculares Ellas se ven Que de verdad Invierten muchísimo tiempo Muchísimo dinero Porque primero Son dos personas Que lucen Totalmente diferente Tienen cuerpos Diferentes Estaturas diferentes Pero hacen Los trajes Y los maquillajes Tan idénticos Que de verdad Es como si estuviéramos Viendo gemelos Y de verdad Que siempre La propuesta De ellos Es única Es fresca Es agresiva Es bien edgy Porque recuerden Que en Drágula Lo que están buscando Son personas Que hacen cosplay Son personas Que hacen cosas Bien edgy Bien dark Es Realmente Como un espacio Para ese drag Que no goza De popularidad Es como Un drag De underground Es un drag Limitado Un drag Más bien Editorial Artístico Y lamentablemente Es el tipo De drag Que no precisamente Vamos a ver En Rupert Jazz Race O no es el tipo De drag En el que Sus protagonistas Las vamos a ver Alcanzando fama mundial Porque ellas son Un poco más agresivas Y de verdad Juegan mucho Con el gore Juegan mucho Con Lo socialmente Inaceptable Y de verdad Que ustedes van a ver Cosas bien grotescas En la temporada O en las que ya pasaron Que si no las han visto Invito a que puedan Disfrutarlas Poco a poco Entonces conocemos Al cast De este año Que de verdad Me parece que estuvo Súper impecable Fueron muy inteligentes Para escoger el cast En esta oportunidad Si se fijan Hay de todo Un poco Tenemos Drag queens Bien agresivas Tenemos drag queens Un poco más Fishy Pero al mismo tiempo Bien dark Tenemos Un drag king Que es por primera vez Que en cualquier competencia Drag Pues se presenta Una persona En esta categoría En la categoría De drag king Que es algo Que de verdad Agradezco muchísimo También tenemos Una bio queen O una mujer cisgénero Haciendo drag Y de verdad Que bueno Han hecho Un cast muy diverso Muy rico Muy variado Y no se crean Que hay Me parece Muchas cosas Que van a venir En lo que será De sorpresa Porque no piensen Que la drag king Por ser una mujer Pues va a ser sensible Si no miren Lo bien que hizo El mini reto Y no piensen Tampoco De que la bio queen Va a ser Pues entonces También Digamos Como que Sensible Susceptible Por el hecho De que es mujer Porque demostró Desde el primer capítulo Que tiene más huevos Que 40 hombres Y bueno Pues conocimos Todo el drag Las vimos Unas a unas Las pudimos conocer Un poco más Y bueno Luego ya de presentado El cast Llega el momento De el mini reto Que no tiene nada Que ver con los mini Challenges Que se hacen En Rupert Jazz Race En este primer episodio Se le dieron Pues a cada chica Un compacto De maquillaje En el cual Habría Un compacto Con castigo Un compacto Con premio Y el resto Estarían en blanco Cada chica de velo Abrió su compacto Muchas estuvieron Obviamente Salvadas Porque estaban vacíos Una ganó Que fue la Hatter Entonces la Hatter Pues fue quien se ganó Que creo que fueron Como 14 días En un hotel pago Por no sé dónde Y a la Drag King Fue a la que le tocó Hacer el reto A la que le tocó Perder Y fue nada más Y nada menos Que comerse Un bol Lleno de arañas Vivas Así como lo escuchan No eran tan grandes No eran cientos de arañas Pero mi amor Eran arañas Y debían seguro saber A rayo A pura mierda Así que mis respetos Para ellas Porque ella no lo pensó Dos veces Cogió Se puso su buen par de huevos Y se metió Sus arañas Y bueno pues entonces Cumplió su reto Y entonces Las chicas Pasaron de ahí Al War Room Que en este caso Estuvo impecable Porque fue tan lindo Estuvo tan bien diseñado De las tres temporadas Este es el War Room Más bonito Que ha habido En Dragula Está súper bien diseñado Muy de verdad A tono Con todo lo que es La temática del reality La entrada Al War Room De hecho es como que En forma de ataúd De verdad que es Súper impactante Aquí pudimos Ver a las chicas Interactuando Unas con otras Por primera vez Ya vimos Quien es shady Quien es odiosa Quien es insoportable Quien es un poco más dulce Me gustó mucho La personalidad De Yo le llamo Taiga Pero no se llama Taiga Es el morenito Es que me va a costar Dos o tres capítulos Para aprenderme bien Los nombres Ustedes saben El que terminó siendo Nominado para eliminación Bueno La personalidad de él Me gustó muchísimo También me gustó La personalidad De la que se parece A Sasha Velour Con 40 años De maltrato encima La calva fea Bueno Esa también me gustó Más o menos Como la manera En la que piensa Como se expresa La Hatter La Madeline Hatter La odié Me cayó súper pesada Ingreída Ingreída Bueno Esa No la ruedo No la trago Es algo Que es como Un pan viejo Que no me baja Por la garganta Entonces Descubrimos aquí De que La bonita En drag Porque en Baroncito Es fea Pues vimos Que la bonita En drag Que es la de Apellido Black Es nieta De ella Y al parecer Yo creo Que ni la otra Lo sabía Bueno Descubrimos De que La black Es nieta De ella Porque ella Es madre De la otra Black Que ella Estuvo En otra Temporada Anterior Y bueno Nada Pues entonces De hecho Esa niñita La black La que es bonita En drag Pero en hombres Horrible Esa niña Es pesada Es un bofe Es un batido De cabilla A las 4 de la tarde Que chiquita Más insoportable Más ruin Más pedante Me cayó Super mal Vi que atacaron Muchísimo A la morenita A Saint Lucia Ah mira Me aprendí un nombre Saint Lucia Sentí que fue De verdad Super atacada Es como que No validaban Su estilo Su drag Y aún así Bueno pues De todas maneras Creo que eso También le dio Un poco de fuerza Para que a la hora De llegar Al room floor Al show Del piso Pues ella Pues como que Se entregara Un poco más Y bueno Nada Las vimos De verdad Pues bueno Conociéndose Ya les digo Pudimos ver Cosas super impactantes Lo que más Me llamó la atención Fue Hollow Eve Que es la Como yo digo yo La Alexis 3XL Es americana Esas mujeres Ustedes vieron Como se automutila Vieron como Se engrapó Todo el perro Cuerpo Y como se las quita Que es literalmente Jalándose Mi amor Hay Yo sé que hay gente Que disfruta eso Porque a mí me consta Que hay gente Que disfruta Que eso le da Como que Tú sabes Le da Esa estamina Le da esa alegría Esa viva Esas ganas Pero mi amor Que fuerte Eso de verdad Que casi yo estaba Que yo no podía De mirar Yo hacía así Yo hacía así Porque soy pendeja Pero bueno Y bueno Así más o menos Fuimos conociendo Fuimos viendo Ellas empezaron a decir Yo creo que tú te vas Yo creo que tú te vas Como que tirándose Tú sabes Eso es un poquito Como que de psicología Aplicando Para hacer sentir mal A la gente Pero bueno Llegó la hora De el floor show Que esto también Bueno Es otra cosa En la que es Totalmente diferente Porque en el floor show Las chicas pues Tienen que presentar Un runway Con una categoría Específica Pero más que nada Es un performance O sea No es una pasarela Ellas no tienen que salir Como en Ruppel De Raze Haciendo runway Muñeconas Que esto y que el otro No Aquí es más bien Como performance Como algo más artístico Es el hecho De vender una historia Es el hecho De vender un concepto Es el hecho De vender un look Que no sea Runway Es ver Un todo en uno Un paquete Y entonces Bueno Por eso Es bien diferente De jurado Estaba un hombre Ahí que no sé Quien es Pero bueno Era un tema Muy bueno Un señor mayor A mi me gustan Los mayores Y también estaba Nuestra queridísima Fifi O'Hara Que mucha gente Estuvo leyendo En las redes sociales Que hace Fifi Que hace Fifi O'Hara Y quien es ella Que Fifi Esto Fifi Lo otro Les voy a decir Fifi Ustedes la podrán odiar Podrán pensar Lo que quieran Es verdad que fue un buff En All Stars Y en su temporada Pero Fifi Al menos en lo que es cosplay Es buenísima Y no he visto a nadie Por lo menos de las famosas Que haga mejor cosplay Que ella Fifi tuvo el valor Los timbales Los cojones De hacer un reto Que hasta ahora Nadie ha podido igualar Y fue el reto De los 365 días En drag Literalmente En su Instagram Fifi O'Hara Se pasó Un año entero Sin fallar Ni un solo día Subiendo cada día Un post Con un look Diferente Y lo que hizo Fue espectacular Nadie le ha podido Ganar en eso Ella si tenía Todo lo que se necesitaba Para estar de jurado En ese capítulo Igual que en cada episodio Van a cambiar No se piensen ahora Que es que Fifi O'Hara Va a estar toda la temporada Entonces ahí es para Que ustedes entiendan De donde viene La base El poder Y la potestad Que tiene Fifi O'Hara Para poder ser un jurado De esa competencia Entonces vuelvo Y repito Una vez más La edición La producción artística Quien edita Salvó todo el floor show Porque honestamente Siento de que Si bien en general Muchos looks Dejaron mucho que desear Estaban sucios Mal elaborados Les faltó mucho En creatividad Pero el editor La persona Que preparó Todo Que hace las tomas Los encuadres Los fotogramas Lo hizo de una forma Tan artística Que hasta la más puerca Se vio espectacular Porque se vende así En puro full performance De verdad Vuelvo y repito Mis respetos Para el que esté editando Ese show Es un maestro Pero Ya una vez Que tú si las veías Todas alineadas Una al lado de otra Luego de haber acabado El floor show Ya ahí si es cuando Ya se veían bien Los detalles Estoy totalmente De acuerdo Con las personas Que se tuvieron Que ir al baron No me desagrada Que haya ganado La chica black Porque ella Es verdad Que si daba Bien villana Super villana Su atuendo Era muy villano Pero al mismo tiempo Me parecía también Como que un poco Quizás Como de tienda De sexo Era como que Muy sadomasoquista Era muy como Que se yo Como chica De pool dancing A mi entender A mi humilde opinión Yo siento Que quien debió Haber ganado El capítulo Debió haber sido Eva Destruction Para mí Ella fue más creativa Tuvo más un concepto Estuvo más trabajado Lo vendió Mucho mejor Pero bueno Ustedes saben Así son las cosas Pero yo tengo Una teoría Yo sé Porque me consta De que la producción Está enamorada A un 100% Con Eva Destruction Y yo sé Que potencialmente Es ella A la que quieren ver Ganar Esta tercera temporada Eso a mi me parece Que como era El primer capítulo Quizás los hermanos Bullies Lo que dijeron es Ok Vamos a dejarla Ella pegada Pegada Dicen los puertorriqueños Cuando te dejan ahí Casi que ganando Pero no ganas Fue como que dijeron Vamos a dejar Pegada A Eva Y vamos a darle Esta semana El premio A fulana Para que el público No empiece Como que a sospechar Que hay favoritismo Que esto y que lo otro Y así más o menos Pues desvían un poco La tensión Pero ojo Fue solo por eso Porque yo les puedo asegurar Que esa producción Que esa producción A quien quieren coronar Este año Es a Eva Destruction Así que si robada Si estuvo Pero no se lo tomen Tan a pecho Porque créanme Que esa producción Va a defender A Eva A uña Ella Yo no le puedo decir Miedosa No le puedo decir Pendeja No le puedo decir Que no le importa El dinero En primer lugar No están dando Tampoco tanto dinero Mi amor 25 mil dólares Tú aquí te lo puedes meter En este país En una semana Entiendes Tú dijeras Cien mil Bueno a lo mejor Lo pienso Pero bueno Entendiendo A ver Es algo que yo no puedo criticar Desde el punto de vista De que yo Entiendo de fobias Porque yo tengo Mis propias fobias Y ni por el dinero Más grande del mundo Yo me atrevería Al menos que vaya a terapia Y trate de educarme O aprenda A perderle miedo A mis fobias Pero ella O sea Tiene la fobia Entonces yo si Les respeto La decisión De no haber querido Hacer el reto De eliminación Porque saben que Es su fobia No se puede hacer Nada en contra de eso Una cosa muy distinta Es que tú temas O que algo te dé De cierta manera Como que un poco de miedo Pero de ahí ya A tener oficialmente O sea Ya la fobia en sí Y ella demostró Fíjense Si sí puede ser una fobia Que no lo hizo Que si fuera Artistaje Pendejismo O un poco de miedo Ella a lo mejor Se la convence Le meten Un diazepam Y ella se tira Pero caballero No Ella prefirió Perder su competencia Y no hacerlo Porque es que La tiene Y punto Entonces bueno Pues nada De todas formas Aunque ella se salió Cosa que a mí me dolió Porque No lo digo yo Lo dijeron Las propias compañeras Cuando estaban hablando Con ella Convenciéndola Para que no se fuera Todo el mundo Todo el mundo decía Tú no te puedes ir Tú te tienes que quedar Porque el público Merece ver Todo lo que tú trajiste A esta competencia O sea que al parecer El paquete de violencia Iba a ser un paquete Bueno Pero eso no lo vamos a poder ver Nunca lamentablemente Al menos que en cada capítulo Ella lo suba Por sus redes sociales Porque ella No hubo forma Que de verdad Aceptara Ella más o menos Como que la convencieron Llegó a montarse A la avioneta Pero Cuando la avioneta Iba a arrancar No pudo Se bajó Y se fue Y quedó Automáticamente eliminada Aún así Tyga Si se tuvo que lanzar No fue que dijeron Bueno ya Si esta renunció Tyga se queda Pero no Aunque ya Tyga Sabía que si iba a quedar Pero igual se lanzó Y nada Le fue bien Se lanzó Su paracaida Abrió Aterrizaron maravillosamente Y entonces Aquí viene también Una de las cosas Que más me encanta De Drácula Y es como matan Como eliminan A cada persona Que va dejando La competencia Esto es algo Que también es diferente Cada semana Cada semana Ellos buscan la forma Es como una especie Como de Destino final Que ustedes ven Que cada quien Muere En una manera Distinta Bueno aquí es igual Solo que aquí Si son asesinados Por alguien Nunca se ve Quienes son Pero se supone Que sean los hermanos Bulet Y bueno pues En este caso Violencia Iba caminando Por un callejón La cogieron Le metieron Un martillazo Le explotaron La cabeza La arrastraron Y la metieron En un tanque De ácido Que la derritió Y así que Entonces ya bueno Quedó Matadísima Muertísima Pero como ustedes Saben siempre En la reunión Es como que Las reviven A todas Y todas regresan Pero bueno Eso es algo también Que me encanta Mucho de Drácula Que tanto En cada inicio De capítulo Como en cada final Crean estas historias Súper interesantes Que de verdad Le dan Mucho valor Le agregan Mucho potencial A cada capítulo A cada entrega Al final Esta es mi revisión El show Me súper encantó Me atrevería a decir Que es el mejor show Que he visto En mi vida Hasta el momento Ha superado Todos los de Switch Todos los Drag Race La más draga Todo Todo lo que existe Todo lo que haya habido Y por haber Yo siento de que Drácula 3 Ha de verdad Arrasado Ha aplastado Como cucaracha A todo el mundo Porque la entrega De audiovisual Ha sido única Eso es lo que yo llamo Producir con calidad Un show de televisión Mi review Es un 10 de 10 Si pudiera dar Un 15 Un 20 Un 100 Lo daría Pero de verdad Al menos en este primer capítulo Se ganaron Mi corazoncito oscuro Muchas gracias Por haber mirado Si les gustó el video Regálame un like Déjame saber Que piensas tú En los comentarios Y comparte con todo el mundo Suscríbete Si aún no lo has hecho Te lo voy a agradecer De todo corazón Y les voy a decir Una cosita Antes de irme Y es que las revisiones No las voy a hacer Tan seguidas A la emisión Del capítulo Porque sé que Como tanta gente Está pasando Muchísimo trabajo Para verlo Quiero dejar unos días De por medio Para que las personas Pues entonces Puedan ver mi revisión Y no tengan spoilers Por eso es que Me demoré tanto En sacar este primer capítulo Literalmente Hoy está saliendo Ya el segundo episodio Y yo estoy lanzando La revisión del primero Y más o menos Quizás se quede así Porque quiero dar El suficiente tiempo Para que ustedes Vean entonces El capítulo Y luego poder Venir yo A hacer mi revisión Muchas gracias por mirar Los quiero con la vida Y nos estamos viendo Muy pronto Chao Peace Chau 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 ¡Gracias por ver!